crece y podrás conocer y no me transformarás en sustancia libre como sucede con la comida corporal sino que tú me transformarás en mí y yo buscaba el camino para adquirir mi voz que me hiciera capaz de gustar de ti y no la encontrarla hasta que me abracea el diablo entre Dios y los hombres Cristo Jesús, hombre también Él, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los sitios que me llamaban y me decían, yo soy el camino, la verdad y la vida y el que me es la que el alimento que yo lo podía asumilar con la carne, ya que la palabra se hizo carne, para que en la atención a tu estado de infancia se convirtiera en veces tu sabiduría por la que creas en todas las cosas, carne de amén, hermoso, una tradición y tu estaba dentro de mí y yo afuera y así por fuera me tiraba y de fuerte como era me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste, no estabas contigo, pero yo no estaba contigo, reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviese en ti me asistían, me llamaste, me llamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste, me planteciste y jugaste mi ceguera y sanaste tu perfume y jugaste mi ceguera y ahora hacia el negro, y ahora siento hambre y sed de mí, me encontraste y de ceguera hacia la paz que procede de ti, san agustín, eso es lo que se ha rezado. Saludos, saludos, aquí estamos en una edición más de Padre a Hijo, qué bonito volver a encontrarme con ustedes, una bendición también desde lo más profundo de mi alma, a toda mi gente amada, a mis hijos del alma, a toda mi gente que nos está viendo a través del Instagram y también los que nos han pues en este momento buscado a través de YouTube, así que a todos les damos la bienvenida desde allá para poder compartir juntos este espacio. Hola Huilda, Dios te bendiga. También bendiciones para Matic, buenas noches Padre, buenas noches Vilma Mejía, Yara Solo, Yara, Yara Solodio, CLS Lorenzana, siempre, siempre pendiente, Dios me la guarde, Edir Rocibel, un saludo para toda mi gente en YouTube, Blanca Hernández, Carmen González, Juana Ugarte, Jessica Patiño, Flores, Olga Coronel, G de la Cruz desde New York, a ver cuéntenos por favor mientras damos un espacio para que se conozcan otros hermanos y comenzar, ¿de dónde nos están viendo? ¿Dónde están? Hoy tuve la alegría de poder hacer una reflexión de nuevo, pero créanme, no es fácil, mucha gente cree que las reflexiones del día al día son el producto de algo intelectual o de que yo simplemente me voy a sentar y voy a decir, bueno, vamos a ver de qué hablo. No, crean que es una conexión muy directa con el Señor y eso no es fácil hacerlo. Así que hoy me siento muy contento porque lo pudimos hacer. Vamos a ver hacia dónde nos lleva el Señor. Estamos pendientes y próximos a ver... Saludo Jorge hasta Colombia, Dios te bendiga. Colombia, Adriana. Paraguay, Cristian Alexander Burgo. República Dominicana, Huilda. A ver, ¿dónde más nos están viendo? Desde New Jersey, Frances. A ver, cuéntenos. Desde Oklahoma, Minerva. A ver, desde... Manta. Ay, Manta. Saludo Mercedes en Ecuador. Toluquita, la bella. Juana Ugarte. Padres de Houston, Texas, pendientes del huracán Laura. También nosotros pendientes de esta situación, orando mucho por ustedes. Juanquita, no te había visto. Ya estamos de nuevo. A ver, Teresa Almonte, de República Dominicana. ¿Cuándo viene a Cuernavaca, padre? Estuvimos en Cuernavaca, Valencia. Valencia, Valencia, no. Clau. Estuvimos en Cuernavaca, gracias al Señor. Vamos a ver cuándo lo podemos volver a hacer. Desde Boston, Daisy Flores. Desde Puebla, Angie. Desde Puebla, Edward Flowers. Flowers. Providence, Rhode Island. Saludos desde West Palm Beach. Florida. Isa. Isi. Gladys, desde Ecuador. Desde Perú. Dios me los bendiga a todos. De verdad que es por ustedes que continuamos por lo que Dios me ha reencomendado. Urrutia, desde mi tierra, Catracha, Honduras. Saludos a mis padres de Paraguay. Milena Pereira, Dios te bendiga. Nimia hasta Paraguay. Saludos hasta Perú. Oramos por la situación difícil que se dio en Lima en estos días. Creo que fue en Lima, en una discoteca. Pedimos por toda esta familia. Padre, reze por el Paraguay. Estamos pasando muy mal con el COVID. Claro que sí cuenten con eso. Vamos entonces a ponernos siempre en manos del Señor. Vamos a pedirle a Él que nos fortalezca y que nos llene de su paz, de su amor, de su gracia, de su ternura. Qué bonito volver a dialogar con ustedes. Que está lloviendo en Honduras, al menos en la ciudad de Lusigalpa. Mabel, hasta Argentina. Bonita la foto que tiene de fondo, Mabel. Me tiene a mí. Padre, ya me voy, chiquista. Vamos a ver si lo podemos hacer. Desde el estado de Washington, Brenda Juárez. También un saludo con todo mi cariño para ustedes. Saludos para Jenny González, intibucana, pero trabajando en Tengus. Al Salvador, María Figueroa, Dios te guarde. Quiero comenzar esta jornada poniendo en manos de Dios sus vidas. Yo oro mucho por ustedes. Por muchos de ustedes que no conozco personalmente, pero que Dios sí conoce y los pongo en mis oraciones. Bendecimos a cada uno de sus vidas, a cada una de sus familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh, Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu. Y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queremos pedir por ustedes, especialmente por todos mis hijos que han tenido que emigrar de su país. Esta canción está en mi más reciente producción, Libérame. Está reciente, hace cuatro años ya que tengo ese disco. Así que recién para que podamos hacer ya el siguiente. Se llama Saliste de casa. Con cariño, para ustedes, especialmente los migrantes. Yo sé que saliste de casa en medio del miedo. Yo sé que dejaste en ella un mar de recuerdos. Las dudas sobre el trayecto. Señor, ¿qué será de los míos? Te pongo en tus manos lo que yo más quiero. Yo sé que el amor a los tuyos te hizo viajar allí. Buscándoles dulce futuro, poder darles lo mejor. Sé que han sido muchas tus pruebas, momentos difíciles, ¿cierto? Tus lágrimas de incertidumbre, ¿qué será de mí? Pero ahora estás entre nosotros, acércate, tomos hermanos. Ven, toma mi mano, te ayudo a caminar. Tranquilo, ya llegará el día. Hey, que vuelvas a abrazar a tu gente. Quiero que sepas que en la iglesia tienes tu hogar. A todos mis queridos hijos migrantes, gracias por su esfuerzo. Gracias por todo lo que han sufrido y todavía ahora en estos tiempos de pandemia más fuerte por no poder estar cerca de su familia. Tal vez alguno de los tuyos ha muerto a raíz de esta pandemia y no pudiste acompañarles. Tal vez estabas por allá, al otro lado del mundo, en el continente europeo, tal vez en los Estados Unidos o en otro país de Sudamérica o en Norteamérica, Canadá, no lo sé. Te tocó emigrar, no porque querías, sino porque amabas. Oramos por ustedes, le dedicamos por amor a esta canción. Permíteme decirte algo en nombre de Dios. ¿Valió la pena el sacrificio? Muchas gracias. Recuerda siempre te esperamos. Acá está el espacio en tu casa. Rogamos a Dios que puedas regresar Pues como escucharte saldiste tú buscando hacerse su voluntad tranquilo Dios siempre te ayudará Después de todo está su plan Atrévete a descubrir que será aquello que quiere para ti Pero ahora estás entre nosotros, acércate somos hermanos De toda mi mano, te ayudo a caminar Tranquilo ya llegará el día, que vuelvas a abrazar tu gente Yo quiero que sepas que en la iglesia tienes tu hogar Yo quiero que sepas que en la iglesia tienes tu hogar Yo quiero que sepas que en la iglesia tienes tu hogar ¡Gracias por ver el video! 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 El mismo Jesús llora ante la muerte de su amigo Lázaro. Pues imagínense, aún sabiendo y teniendo la certeza que la fuerza venía directamente del Señor. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué llora? Llora porque es humano, verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Entonces, no nos sintamos mal si en algún momento estamos llorando por la partida de un ser querido. Ahora, ese llanto poco a poco se va transformando en un llanto reparador que abre paso a la vida eterna. Esa es nuestra fe. Yo he llorado por la partida de un ser querido, pero poco a poco me va confortando la fe en que esa persona está en manos de Dios y descansa en manos de Dios y que el día de mañana, si yo me porto bien, pues nos vamos a volver a encontrar y nos vamos a abrazar. Entonces, mira, es normal. Ahora, yo sí te recomendaría vivir bien los procesos de duelo. Para eso también está la ayuda y el aporte de la psicología, de un buen director espiritual, de un buen proceso de sanear este tipo de experiencias. Así que no te sientas mal por eso. Ahora, eso sí, con mucho un llanto, diría yo, bañado de esperanza, de confianza en el Señor. Padre, ¿cómo vencer el miedo y los nervios en una persona tímida, callada, con mucha pena? Jenny, mira Jenny, yo creo que en el fondo los nervios, la timidez, es signo de muchas cosas. Es signo de tal vez, no diría yo tantas cosas, más bien para mí sería signo tal vez de la falta de un profundo encuentro con Dios. Mira, yo también he sufrido mucho de esas cosas. En algún día me gustaría que hiciéramos una jornada solo como testimonial, ¿no? Contándoles todo sobre mí y mis experiencias y lo que he vivido y lo que he pasado. Vamos a hacer una jornada un día de estos o ustedes también pues mandan dependiendo de sus preguntas, ¿no? Que se vienen para septiembre. Bueno, estamos madurando esa idea, Manuela. A ver qué dice Dios. Pues entonces, ay Dios mío, me olvidé de lo que me habían preguntado. Ah, ok. Tener un encuentro profundo, personal y verdadero con el Señor te va sacando la timidez, te va sacando el miedo, porque el amor expulsa, el temor, el miedo lo expulsa, lo saca. Yo te pediría, Jenny, por favor, profundizar en eso. Ustedes me ven como estoy yo hoy a mis 36 años, después de haber tenido 10, 9 años de formación, 10 años casi de sacerdote y varios años en la iglesia. Pero yo tenía un problema muy grave de autoestima, muy grave de amor personal, muy grave de sentirme mal solo. Sigo luchando con muchas de esas cosas, pero cuando yo me encontré con el Señor, yo por eso quiero mucho a Martín Valverde, porque su música a mí me sacó de un hueco muy grande. Había una canción que se llamaba Piensa que alguien te quiere. Te la recomiendo, Jenny, búscala. Piensa que alguien te quiere y eso te cambia la vida. Así que el temor, el miedo, los nervios van saliendo conforme y van dejando entrar a Dios. Porque dejar entrar a Dios en tu corazón significa revalorarte, revalorarte tu experiencia, revalorarte a ti misma, revalorarte a ti, descubrir que hay un mundo completamente diferente en donde Dios tiene el control y en donde Él llena las cosas, ¿verdad? En eso yo te recomendaría eso. Vamos a seguir viendo por aquí. Me dice Lorenzana, que siente dolor porque tiene que cuidar a su mamá y no puede ir a la misa presencial. Tienes una misa en tu casa, Lorenzana, porque estás teniendo entre tus manos al mismo Jesús y el mismo Señor, te aseguro que se siente contento, porque cumplas a cabalidad del cuarto mandamiento, ahorrarás a tu padre y a tu madre y te está ganando el cielo, déjame decírtelo. Ya tendrás tiempo después para poder ir a tener la misa presencial. Así que no te sientas mal por eso, por favor. No, 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 no. Bendito sea Dios que puedes estar tú cuidándola. ¿Judas ya estaba predestinado para traicionar a Jesús? Una pregunta interesantísima. No me quiero atrever a darte una respuesta concreta. Creo que de repente me podría faltar un poquito de información. Lo que yo sí te puedo decir es que el don más grande que Dios nos ha dado es la libertad. Es la libertad. Y dudo, y me atrevo a decir dudo, que Judas hubiese venido a este mundo sin libertad. Porque hablar de una predestinación se puede entender como quien dice este ya tenía que entregarlo. No, algo iba a pasar. Definitivamente alguno de ellos iba a caer en la tentación de querer entregarlo o de haber dudado de él o alguna otra cosa tuvo que haber sucedido. Pero decir que Judas estaba predestinado para eso. No, Judas tuvo libertad de decir sí o no, de entregar al Señor o no. No, lo que pasa es que al final se dejó llevar por las circunstancias, por las cosas. No, fue que fue movida su voluntad en su contra para entregar al Señor y por eso tú. No, 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 no. No me atrevería a decirte eso. Ahora, lo que sí te puedo decir es que Judas sí tuvo una gran oportunidad de arrepentirse. Yo no sé cuál de las dos traiciones es peor. Si la de Pedro que lo negó tres veces y no hizo nada por ayudarlo en ese momento en el juicio. O la de Judas que lo vendió. Ambas traiciones fueron gravísimas. La diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro llora amargamente y pide perdón en su interior. Judas toma la justicia por su propia mano. En este caso, pues ya cae en el tema del suicidio. Entonces, cuidado con una aseveración tan profunda como decir si es que ya estaba predestinado. No, no. El texto dice el que ya estaba para esto, no? El que tenía esta misión, pero no terminaba ahí la misión y tampoco era Judas que ya tenía esa misión. No, uno tenía que haberlo hecho y si no, el pueblo ya estaba buscando los fariseos, el Sanedrín. Todo esto ya estaba sobre Jesús. Así que interesante. Me gusta mucho eso, pero más o menos ver una respuesta. Valeria Lemus. ¿Qué me recomienda ser padre? Porque mis papás pelean diariamente. Te voy a decir dos cosas. Mira, en cuestiones de pareja y de matrimonio. Y a nosotros como como hijos es bien difícil poder intervenir en muchas cosas. Lo que yo te recomiendo en primer lugar es orar intensamente por ellos y pedirle al Señor la gracia de que tu papá y tu mamá en algún momento de forma individual puedan abrir el corazón y tú puedas deslizar por ahí la opinión, expresar sobre todo tu dolor de verlos pelear. Creo que eso sería una opción para poder ayudar a tus papás que están continuamente en conflicto. Yo te lo digo en algún momento. Yo estaba en casa y pues mis papás discuten bastante en algún momento. cuando estaban discutiendo, yo le dije a mis papás así como, pero por favor, hombre, ya dejen de estar en este asunto. Repétense, quieran ser un poco más. Y mi mamá me hizo la broma, no me hizo mi mamá. Ay, mi hijo, el día que yo deje de pelear con este señor es porque ya no me interesa, pero ni en lo más mínimo. Así que déjame que con esto me entretengo y aquí estoy bien. Es parte del vivir, es parte del amor. Ahora, cuando ya estamos hablando, es una discusión de decir dos, tres cosas. Pero cuando ya esto, pero ya esto de que haya violencia, de que haya insultos, de que haya cosas en contra de la dignidad, ahí sí ya la cosa se pone un poco difícil. Y yo creo que hay que acompañarles en un buen discernimiento de tomar un tiempo, una distancia o de poder sacar adelante el asunto. Milton, bendito sea el señor padre, aprobé y promocioné la materia. No sé si se acuerdan que tuvimos un diálogo con Milton en estos días que estaba estudiando para un examen. No saben lo que me alegra Milton, bendito sea el señor y palante viejo. Así que si Dios ha sido bueno contigo, entonces ya sabes tú que tienes que ser muy bueno con el señor. Padre, ¿qué hacer por nuestros amigos sacerdotes que no oran por el Santo Padre? Pues orar por ellos, Jorge. Orar por ellos porque no sé qué tanto estarán viviendo de verdad su ministerio. Porque parte de ser católicos y parte de nuestra espiritualidad es encontrar en el Santo Padre al sucesor de San Pedro. Y eso fue un designio divino del señor. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sabemos que hay una situación un poquito difícil respecto al conservadurismo de ciertas personas, ciertas líneas. Queridos hijos, no nos escandalicemos porque hay división entre ciertas situaciones en la iglesia porque somos humanos. Ahora, esta gente, porque hay un buen grupo que no acepta al Papa Francisco, que no lo quieren, que van en contra de lo que dice, que lo critican en todo. Eso siempre va a existir, ¿no? Recuerden que eso pasaba también entre los apóstoles. Pero hay que orar por ellos, hay que orar por ellos, hay que pedir por ellos, hay que orar para que caigan en cuenta y se den cuenta que la iglesia es fundada por el Señor y va a continuar. Y de la mano del Santo Padre está dando un giro impresionante. Así que oremos más por el Papa Francisco y oremos también por estos que no lo quieren. Eso también es parte del cristianismo, ¿no? Pido por mi esposo Florentino y por mí, María García. Estamos siendo atacados en el trabajo. Pido por mis hijos, Rosa Yasmín, Florentino Junior, oro al Padre, mucho por mi familia. María, cuenta con mis oraciones por tu familia y ánimo. Familia que ahora unida permanece unida y puede vencer todo, puede vencer todo en el nombre de Jesús. Pedimos por las intenciones de Lirian García. Lirian, Dios te bendiga. Que salgas adelante y, bueno, cuenta con mi bendición. Padre, ¿qué opinas de los tatuajes? Derlis, he hablado bastante al respecto en algunos de los programas anteriores sobre el tema del tatuaje. Miren, lo resumo rápidamente. Te recomiendo que trabajes un poquito más. Si puedes ver un poquito los otros programas para darle paso a otro tipo de preguntas. Derlis, mira, el tatuaje, hay algunos textos, especialmente en el Antiguo Testamento, donde lo dicen claramente de no hacer marca sobre el cuerpo, que esto pues va en contra del plan de Dios. Yo te lo digo de corazón. Mira, aquí lo vamos a ver desde diferentes aspectos. Uno, el tema de la salud. Una persona que se tatúa pone en riesgo su salud. Es propenso a muchísimas enfermedades. No puede ni siquiera donar sangre después porque esto afecta al hígado. Puede poner en riesgo la salud de la persona. Puede que la persona hasta pueda morir por un problema de cicatrización. Tantas y tantas y tantas otras razones, diría yo, de la medicina, ¿no? De la salud. Por otro lado, mutilar, porque hacerse un tatuaje significa la inyección y el láser y estar haciendo. También esto es ir en contra de tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. También hay que sanarlo. No hay que procurarle un dolor. Entonces, en ese sentido, también no está. Está no, 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 no está así como. ¿Verdad? Respecto a este asunto. Y luego que si es pecado, no es pecado. Para que algo sea pecado, uno tiene que tener conciencia de que lo es y que no está en que no está a favor precisamente de. Que no está a favor de promover la paz, ¿no? De promover la tranquilidad, de promover la santidad, de promover el cuidarse, ¿no? Eso, te puedo decir yo en algunos aspectos. Yo no lo haría. Nunca. Y luego, imagínate, te haces algo y después ya no te gusta y no quieres tenerlo. O incluso en algunos lugares se sufre por este asunto o se relaciona con pandillas grupales. Hay muchas cosas. Yo, sinceramente, no estoy a favor de esta situación. Ahí es cuestión de alguno, de cada quien. No hay una postura directa que yo conozca a decir, esto es un pecado y un pecado capital. No. Yo te hago razonar y te hago que hagamos un razonamiento juntos y que podamos llegar a una conclusión. Hay un programa muy bueno del Padre Sam donde publica y profundiza mucho sobre el tema de los tatuajes. Búsquenlo, Padre Sam. Y también creo que les podía profundizar un poquito más. A ver, vamos a ver otra por aquí. Desde Pinalejo, Santa Bárbara. ¿La iglesia permite la cremación? Sí, María. Siempre va a respetar y va a recomendar mil veces más sepultar el cuerpo completo. Pero por algunas razones, sean pastorales, sean por diferentes circunstancias, lo que sea, hay que viajar, hay que llevar el cuerpo y es muy caro y mejor la ceniza y todo esto, la cremación, la iglesia lo acepta. Pero recomienda y está a favor siempre, en primer lugar, de sepultar el cuerpo y preservar este tema de ser templo del Espíritu Santo. ¿Saben por qué el Padre Sam suspendió sus publicaciones? Es lo mismo. Yo hablé con Sam, le mandé un mensaje y le dije, Padre, ¿cómo estás? No, Padre, necesito hacer una pausa, necesito descansar. Es lo mismo que ha pasado con las reflexiones del día al día. En cierta manera, yo les comento, esto es un trabajo muy fuerte. Si yo me dedicara, por ejemplo, al 100% a esto, créanme que haría muchísimas cosas más. Lo mismo Padre Sam. Padre Sam es parte de una parroquia en Monterrey, hasta donde yo recuerdo, y tiene muchísimas cosas que le han encomendado en esta diócesis. Él es sacerdote salvadoreño de mi arquidiócesis de Tegucigalpa, enviado a la misión en Monterrey. Yo le di clases al Padre Sam cuando él estaba de seminarista y pues compartimos, tenemos una relación bonita con él. Ánimo. Sí, Miguel, por el COVID se está cremando las personas precisamente porque el cadáver, la persona es una fuente bastante fuerte de posible transmisión del virus. Entonces, por eso les digo, la iglesia lo permite, pero recomienda siempre el tema de enterrar a la persona. Padre, me regalaron una Biblia cristiana. Es mala, ¿qué hago con ella? Edward, yo también tengo como 10 Biblias cristianas. Es decir, el tema de decir cristianos, nosotros también somos cristianos. Y primero que cualquier otra denominación protestante. Si tienes la Biblia cristiana evangélica, no te la recomiendo de la mejor manera porque muchas veces, aunque tienen muy buenas versiones también, ellos hacen muy buenos y profundos estudios, pero le faltan 7 libros, entonces no la vas a tener lo suficientemente completa. La Biblia católica, recuerden que tiene todos los libros de los 73 libros, 72 libros, 73 libros, y luego la Biblia evangélica tiene 66. Entonces le hace falta algunos. No es que la vas a quemar, no es que la vas a dejar, no es que la... Tenga, yo tengo alguna, creo, por allí, sobre todo en la computadora, que me sirve para hacer comparaciones y todo este tipo de cosas. Cuando uno hace estudio bíblico, ¿no? Padre, y si yo muero y mi papá ya está allá, ¿él me va a reconocer como su hija o ya no? No lo sé, fíjate, no te puedo decir directamente eso. No, 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 no sé. Jesús lo dice claramente, en el cielo ya nadie estará casado con nadie. Entonces, no sé, esperemos, ¿no? Que la gracia de Dios se manifieste y que podamos reconocernos y podamos volver a abrazarnos y poder vernos. Pero es que es otra realidad. Y el amor y la bendición de Dios se manifiesta de otra forma y estaremos adorando al Señor y será otro estado. Entonces, puede ser que sí. Sobre la donación de órganos lo hablé el programa pasado, yo se lo digo. Yo, si Dios me da la gracia, a mí me gustaría donar mis órganos. Y lo digo públicamente. Ahora, que mi familia lo permita o que lo permita tal vez la iglesia en ese momento, pero yo lo digo públicamente, a mí me gustaría, si mis riñones le van a servir a alguien, si mi corazón le sirve a alguien, si lo que sea, que lo utilicen, mis córneas, lo que sea. Porque, bendito sea Dios, es una vida, es una forma de darle vida a otro que está esperando con tantas ansias la iglesia lo permite definitivamente. Ahora, el tráfico de órganos y todo ese tipo de cosas, eso ya es inadmisible y ni siquiera tiene nombre. Padre, ya tengo mis entradas para el concierto. Figue Blue, Dios te bendiga, Figue. A ver, bueno. Son las 16.35. Sigo disfrutando de un buen café. Me encanta el café. Aprendí a tomar café, sobre todo en Italia, cuando me dormí en las clases. Salía corriendo a tomarme un café, eso se llama un shot, que es un café corto, un café corto, una cosa, una cosa bellísima. A mí me piaciuto tantísimo el café, cuando ero ahí, en la Italia, la bella Italia. Me recuerdo tanto que, tra la lección, yo siempre cercabo por un café, porque así yo pude estar siempre atento en ogni lección. Ya les hablé un ratito en italiano. Padre, ¿se dice gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo? Sí, llévala ahí. Y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A ver, ¿qué más? Quiero contarle que sus predicas las he escuchado desde hace cuatro años, y me encantaría que conociera el encuentro matrimonial mundial, ya que sus predicas siempre van enfocadas a matrimonios. Creo que sí, he tenido la experiencia de estar con los encuentros matrimoniales. Mis papás los hicieron también. Entonces, conozco un poquito el asunto. Por ahí, líder, me está hablando yo creo que en guaraní. Quiero aprenderlo algún día, si ya lo permite. Catalán, me fascinan los idiomas. María Figueroa está tratando de aprender el italiano inspirado en mí. Bendito sea el Señor, hágale, hágale. Que todo lo que uno aprenda es maravilloso. Padre, ¿realmente cuál es la diferencia de rezar el Padre Nuestro y el Ave María en latín? ¿Más eficiente o cómo? Lo escuché en relación a que era más efectivo contra el enemigo. Fíjense que se ha mantenido eso. Recuerden que la lengua oficial de la Iglesia Católica es el latín. Y entonces se ha llevado esta tradición de decir que las oraciones en latín tienen una fuerza más profunda, porque es la lengua oficial, la lengua de la Iglesia naciente. Recuerden que el latín nace dentro del contexto del Imperio Romano. La Iglesia lo toma como lengua oficial. Padre, las llamadas. Ya vamos. A ver, padre, soy de Perú. ¿Qué hacer si tengo familia mormona? Muy metida en la religión. Miren, esto de los choques de religiones es algo tan doloroso. Es como cuando se casa un católico con un evangélico. Y si ambos son muy comprometidos, es difícil. Porque esto de la religión, religar, te une. Y entonces, mira, ponerte a discutir es lo peor que puedes hacer. Yo creo que, ante todo el amor, el Papa Francisco, cuando comenzó a mandarnos las intenciones de cada mes, él nos decía, en uno de ellos, que oráramos por la unidad. Entonces, no estar peleando, no estar peleando, no. Yo amo el latín, soy maestro del latín aquí en el seminario. Hoy me reía con alguno de los muchachos porque decía, ay, padre, yo no lo entiendo y eso no le dio sentido. Y bueno, pues, es una cosa interesante. Si toca estudiar liturgia y si quieres saber las cosas desde el inicio, desde cómo viene todo, pues el latín es una herramienta espectacular y luego es la herramienta y el idioma oficial. Todos los textos, todos los documentos, todos los libros litúrgicos, todo primero sale en latín y del latín se traduce a todos los demás idiomas. Una cosa impresionante. Bueno, vamos entonces a hacer un momento para compartir con ustedes un ratito. Llamamos ahora a José Adonai. Vamos a cambiar la computadora de YouTube para que ustedes vean un poco también la conversación con Adonai. ¡Adonai! ¿Cómo vas? Eh, ¿cómo vas? Bien, padre. Qué alegría que me han aceptado las demás. ¡Pasa! Claro, mi hermano. Cuéntame, ¿dónde estás? Pues ando aquí en Pensilvania, padre. Soy catracho, ¿eh? ¡No, fregues! Sí, soy catracho y vivo por esta zona aquí de Pensilvania. ¿Y de dónde sos? Soy del sector del lago de Yonjoa. ¿Sos de qué? ¿De Peña Blanca? De Peña Blanca, exactamente. El tigre de Santa Cruz te llamaba. El tigre del pueblo del padre Francisco Sánchez. El padre Adonis. ¡Uf! Caramba, ¿no? Una zona muy bonita. Una zona muy fructífera en vocaciones. ¿Cómo vas? Bien, padre. La verdad que me siento tan contento de que haya entrado esta llamada porque... Híjole. Padre, no me la enseñes. Y ahorita quiero uno y contigo. Del país de las cinco estrellas, viejo. La verdad que sí, padre. Pues déjame contarle, padre. La verdad que me hubiera gustado estar en mi casa en este momento porque la intención siempre... Usted ha sido la inspiración que Dios ha puesto en mi camino. Una, porque no pasa un día donde yo no pueda meditar la palabra y hacer unos pequeños audios que le mando también a mis amigos, a todos mis conocidos. Y con la intención, ¿no? De expandir más el evangelio, de ser más radicales en lo que es en el amor de Dios. En la música, cuando usted habla que la música de Martín Valverde es quien lo enamoró, pues también a mí. Su música, la música suya, padre, a mí me motiva. Y en especial aquel canto que dice podría estar. Podría estar cansado y triste, podría estar cansado y cansado. Pero me gustaría, como le digo, tener mi guitarra y poderla cantar. Es una de las que me encanta, pero una de las que más me gusta es verlo bailar con la canción. María. Tú no sabes la que me han montado aquí en el seminario, que con ese baile. Es hermosa, padre, es hermosa, padre. Y cuando yo lo veo bailando ahí, bueno, en veces me cacharon bailando en el mar de alguna canción y pensaron ¿qué pasaba conmigo? Porque tenía mis audífonos. Tenía mis audífonos y pues, simple y sencillamente, padre. Porque la verdad, en resumen, mi testimonio es prácticamente muy larguísimo. Pero podría decir que, desde que empecé a escuchar sus reflexiones, la verdad es que ha llegado a mi vida el Señor. Y cuando usted mencionó Martín Valverde, yo empecé a buscar su música y a mí me encantó. Y una de las canciones que más me enamora de la Santa Eucaristía de Martín Valverde es, creo que, no sé si es de él o algún amigo se la prestó, que dice Gloria, Gloria. No sé si usted va con esa canción, padre. Es espectacular eso, se me aguardaron los ojos. A mí me motiva, padre. Y la verdad que siento nervios en este momento, siento entusiasmo, siento alegría, siento tantos sentimientos encontrados. Pero a la larga le doy gracias a Dios que me ha permitido, a pesar de esta pandemia, poder asistir a la Eucaristía porque soy el que dirige el coro. Y pues ahí estamos, padre, dando al haciendo por uno en lo que nosotros podemos, porque al fin decía San Francisco Asís, es Dios quien lo termina haciendo todo en nosotros. Y la verdad que gracias a Dios, gracias a usted, padre, que nos da la fuerza. Yo tengo un problema con mi ojo, tengo el ojo vago que le llaman o algo así. Y por mucho tiempo, la verdad que sentía que no encajaba en nada. No encajaba en nada. Pero la verdad que tengo el testimonio de que mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 18 años. Pero esa enfermedad, mi padre, yo iba a cuidarlo al hospital y me di cuenta de que había personas que no tenían pies. Habían personas que tenían enfermedades. Habían personas, y yo me dije, bueno, es que en realidad yo no tengo nada. Hay personas que desean estar como yo. Y entonces, precisamente, escuché una meditación suya donde usted decía que alguna, cuando iba a los presidios que hay en Honduras, alguien le dijo, bendita cárcel, porque aquí conocí a Dios. Bendito momento, porque yo iba a llevar mi vida. Entonces, yo dije, en ese momento que mi padre murió, yo dije, señor, pues, gracias, te lo entrego. Sánanos y lo vas a sanar, te lo pido. Y si no, pues, pero bendito hospital, que fuerte me di cuenta que resonó mucho. Bendito Dios, hombre, de verdad que sí. Y ahora digo, bendito defecto. Que tal vez fue el que me acercó a Dios, que me contuvo más humano, si así yo podría decir. Pero la verdad que no doy cuenta que Dios es grande. Y una frase que quería compartir con usted, que ha resonado durante toda mi vida, es, ¿por qué llorar mientras voy cantando? Y otro día, mi hijo tiene en fiesta. Y en esta pandemia, pues, estamos en cuenta de todo lo que ha pasado, pero sabemos que Dios sigue ahí en cada casa. Yo diría, yo no diría bendito defecto, yo diría bendita cualidad diferente. O como quieras. Bendito, bendito detalle, bendito adorno. Hombre, cambiémosle la percepción, viejo. Sí, es lo que ahora me ayuda, ¿no? Y nunca me he esmigado, nunca me he... Antes era, le tenía pavor a las cámaras. Antes yo no quería ver ni mi video, nada. Por eso, por mi mismo otro día. Bueno, mi modo otro día. Créeme que a mí, a mí Dios me cambió la vida. Yo no me podía ver tampoco. Yo me insultaba, yo me miraba en una cámara y empezaba a decirme un montón de cosas terribles. Yo me decía, ¿por qué no te has muerto? ¿Por qué? ¿De qué te sirve la vida? ¿Qué te pasa? No sirves de nada. No me gustaba tomarme fotos, no me gustaba. Y ahora imagínate, he producido videos, bailo en público. Porque todo eso te lo da Dios. Cuando tú te sientes amado por Dios, la vida te cambia por completo. Así que, ánimo viejo. Me alegra escucharte. Y me alegra saber que el Señor te ha cambiado la vida. Y ojalá que siga dando tu testimonio, hermano. Tienes mucho que hacer. Gracias, padre. La verdad que una vez lo he conocido aquí en... Creo que en Pasay, Nueva York, o algo por ahí andando. Sí, ahí andando. A mí me lo conocí. Una misa de sanación le llamaron. Ahí lo conocí. Pensé que no estaba tan alto, pero estaba en alto. Sí, mucha gente cree que soy pequeño. Pero ya cuando me miran le da miedo. Tú me la gracias, padre. Y de verdad, nuevamente, gracias. Y deseo de todo corazón que Dios los siga bendiciendo grandemente, padre. Muchas gracias. Amén. Y ruegue por nosotros acá. Inclínate que te voy a dar la bendición. Y te van a llevar esta bendición para tu familia. Y que venga y que llegue hasta Honduras también y hasta donde estás. Gracias, padre. Que Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre tu vida. Te ayude, te fortalezca y te haga ser un verdadero misionero. Proclamar el evangelio por todas partes. Decirle y contarle a los demás, especialmente a los jóvenes, lo que Dios ha hecho en ti. Cómo te cambió la vida. Y que tu voz siempre sea un motivo de alabanza para los demás y para el mismo Dios. Él te bendiga y te acompaña en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y pa'lante, mi querido Hijo. Recuérdalo siempre. Que para Dios. Nada es imposible. Gracias, padre. No te guardes, viejo. Ánimo. Gracias a José. Muy lindo, muy lindo, ¿verdad? Muy lindo tu testimonio, viejo. Me ha alegrado mucho. Bien, entonces vamos a ver por aquí, a ver con quién no he platicado. A ver, Mabel. A ver si nos queda la llamada con Mabel. Mabel Acuna. ¿En qué ayuda orar por el alma de un difunto? Les comentaba yo que al morir todos tendremos que pasar por un proceso de purificación al que nosotros llamamos purgatorio. Al llegar ahí, nosotros oramos para que estas personas puedan salir de esa realidad para poder ver el rostro de Dios. Por eso oramos por nuestros difuntos, para que su proceso sea menor, menos tiempo en el proceso de purificación. ¡Mabel! ¡Hola, padre! Y entonces, pues dale vuelta a la cámara que estoy viendo por ahí la habitación. ¡Ay! ¡Aprétale ahí en tu pantalla que hay una forma de hacerla girar, la cámara! ¡Ay, no! No, no puede ser. No puede pasar. Mira la pantalla y vas a ver que hay una opción, como que aparece unas flechitas así. ¡Ah! ¡Aprétale ahí! ¡Epa! ¡Hoy te veo, hoy te veo, ya te veo! ¡Ay, yo no, 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 no miro, padre! ¡Yo sí te miro, pues! ¡Ay, bueno, padre! Nunca pensé que me iban a llamar, padre. Es la primera vez porque no sabía cómo entrar. Usted no sabe la alegría que tengo, padre. Lo encontré en un momento muy difícil de mi vida. Muy difícil, padre. No sé si me ve con mi hijo. Sí, te miro. ¿Cómo tienes tu celular? Dale vuelta al celular, ¿o cómo lo tienes? ¿Tú me miras a mí o no me miras? Yo no veo, padre, usted. Yo no... ¿Usted me ve a mí? Ahora miro la ropa de la cama. Yo no lo colgamos, ¿está? ¡Oye, sí! ¿Sí? ¿Me miras tú? Bueno, pero mira, yo... Yo te veo muy bien. ¿Cómo? Cuéntame, ya te miro, te miro con tu hijo. Bueno, sí, padre, le estaba contando. Yo lo encontré en un momento muy difícil de mi vida. Me separé. Para mí fue muy doloroso porque amo a mi esposo. Lo seguí, la encontré. No, no me pregunte cómo lo encontré porque no sé. Fue toda una cosa de Dios porque... Dios, cuando uno está bajo, padre, ya parece que llegando al arismo, hay un radio para levantarlo. Y estuvo usted, padre. Porque cuando yo estaba mal, cuando ya para mí, no sé, la vida se me iba, usted siempre tenía esta palabra de aliento para mi vida. Usted siempre me levantó, padre. Y gracias a Dios y a su reflexión, padre. Hoy estoy de pie. Gracias a Dios. Mi pareja, no sé, mi mamá, no se va a volver. Nosotros estamos casados por civil, por iglesia. Tenemos hijos en común porque los dos somos viudos, nos casamos. Somos matrimonio grande. Estamos tratando de recomponer nuevamente nuestra pareja. Y, pero todo gracias a usted, padre. Gracias a usted que me sacó del pozo en que estaba. Bendito Dios, mirá. Bueno, la palabra de agradecerlo. Yo tuve un sacerdote que hoy, el 16 de este mes cumplió 90 años. Fue quien me hizo encontrar con Jesús, me hizo conocer a Dios. Y hoy yo digo, el padre ya no, él está en una sola parroquia y ese día me invité, fui una invitada especial. Y ya hasta ese privilegio tuve, de ir a leerle una carta, leer la primera lectura, el reconocimiento porque traqué con él. Y yo dije, bueno, ya el padre Temón llegó atrás, ya no nos puse el Temón. Y yo te lo siento con ese amor que yo lo tenía a él. Yo le dije, si era un lado el padre Temón, hoy lo tengo el padre, yo no puse. Todo el mundo me dice, ¿por qué suena tan fun y que acá tengo una carta de locura? No, no puse esa. Pero el amor que yo siento por usted, padre, lo trinco con el padre que me hizo conocer a Jesús. Bendito Dios. Y me hizo tan grande estar hablando con usted. No, para mí es una alegría escucharte. Ay, padre, no sabe cuánto lo quiero. Y acuérdese de venir a Argentina, por favor. Créame, créame, Mabel, que de verdad, a raíz de estas llamadas en Instagram, que he tenido mucho contacto con ustedes de Argentina y de mi último viaje al Paraguay, cuando vi comunidades enteras que se vinieron de Argentina a Ciudad del Este, a San Lorenzo, a Asunción. Yo dije, yo tengo que ir allá, ojalá que después se pueda concretizar ya un viaje concreto, una gira por allá. En el nombre de Jesús lo haremos, de la mano también de mis intercesores, de la mano del profesor. En el nombre de Jesús estaremos por allá. Así que, bendiciones abundantes para ti. Bueno, lo sigo en todo lo que hace padre. La misa, la misa, el rosario, el mes de María, estoy encima en rosario con él, con mi hijo, que somos los dos que lo seguimos. Tengo 10 hijos, padre. Y, bueno, pero este es el único que me acompaña. Eso, ¿cómo te llamas, mi hermano? Nahuel, Télis. ¿Raúl? Nahuel. Nahuel, mucho gusto, Nahuel. Cuídame a tu mamá, hombre, por favor. Cuídamela mucho. Sí, es el hombre pequeño, sí, por eso. Él es mi hombre pequeño, le digo yo, padre. Sí, él es el consentido. Es el consentido. Yo también soy el consentido de mi mamá. Soy el último. Sí, padre. Sí, yo voy a pedirles. Y él siempre está en sus oraciones porque él tiene ataque de ansiedad. Pero gracias a Dios está saliendo a adelante, padre. Claro, hombre, claro que sí, hombre. Claro que vamos a vencer todo eso. Dios está con nosotros y Dios está con nosotros. ¿Quién va a estar contra nosotros? Nadie. Nadie va a estar contra nosotros. Y para él nada es imposible. Nada es imposible. Y eso tenemos que creérnoslo. Sí. Bueno, pues, vamos a hacer entonces la bendición. Yo quiero, por favor, que ustedes junten sus cabecitas así una al lado del otro. Por favor, y que se abracen así y reciban esa bendición que Dios quiere darles en este momento. Tienen sus ojos, inclinen su cabeza y desciban del Señor esta bendición especial. Padre, bueno, tú conoces la historia de Mabel, su vida, sus dolores, sus dificultades. Pero llegaste, Señor, en su etapa más importante a rescatarla, Señor. Tú conoces también a Nahuel, sus dificultades, lo que está enfrentando y con ello su familia entera. Yo quiero ponerla en tus manos, Señor. Una vez más, encomendarla en tus manos. Quiero darte gracias por esta familia, Señor, por el amor que sienten en su corazón y que lo desbordan. Tócalos, fortalécelos, ayúdelos. Señor, sácalos de cualquier angustia. Derrama tu bendición, Señor, y protégelo siempre. A ti que vives y reinas, te lo pedimos. Que le bendigas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pa'lante, mis queridos hijos. Siempre pa'lante. Recuérdenos siempre. Siempre, siempre, siempre. Que para Dios, nada es imposible. Dios nos bendiga, pues. Y como Padre. Igual, Dios nos bendiga. Bueno, hasta a mí, Padre. Y vamos a dar chance a otra persona, porque esto, de verdad, créanme que es lo que yo más disfruto, y también fortalece muchísimo, muchísimo mi ministerio. A ver, a ver, a ver, a ver, Miguel Ángel, a ver, Miguel Ángel. ¿Qué viene para septiembre? Pues, pidámosle al Señor que nos inspire. Yo quiero hacer un momento de lección divina con ustedes. Me gustaría que nos quedáramos expertos en el tema. Mi objetivo es poder hacerla todos los días a las seis de la tarde, seis y media, una cosa así. Vamos a ver cómo, cómo organizar el tiempo. Y la idea es hacerla todos los días. Por eso será el lección divina challenge. O sea, el reto es que leamos la Biblia todos los días juntos. Puede ser el Salmo, puede ser un Evangelio, puede ser, vamos a ver. Estamos ahí en esa, en esa, en esa lucha. A ver, por aquí, Diana Villegas. Eduard Flores, vamos a ver si puedo, porque aquí me da ciertas opciones y no te he logrado en contra de Eduard, pero vamos a ver si lo podemos hacer. Mes de la Biblia y mi cumple en septiembre, Jimena, qué bien. Saludos a mi gente en YouTube. Ya vamos a empezar la misa dentro de un ratito. Estamos ahora haciendo estos contactos y esperando a que Diana Villegas nos conteste. Miguel me dice que él me puede atender si quiere. Y Milton también, dice, para hablar con su papá. Vamos a hacer el último intento. Bueno, Diana no se conectó. Así que vamos a ver por aquí, a ver si está Flowers por aquí. A ver. Magal, no. A ver. Edgar. Dinancio Mara. Kelvin. Lourdes. Aguilar. Mi Gabriela. No te encuentro. No te encuentro. No, no aparece en mi listado. Qué pena. Bien. A ver si por aquí me responde Alexa. Yo, Miguel, me botaste la llamada, Miguel. No sé por qué. Cristiana Alexander Burgos. Cantemos, libérame. Ya vamos a ver si podemos. Magui. Saludos. 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 Líder. Líder. ¿Quieres contar tu testimonio? Líder es intercesor del Paraguay. ¿Será que es por el problema del agua? Posiblemente la señal del internet no está como, como que dándonos la mejor ayuda en esta noche. Bueno. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá que se pueda conectar, hombre. Si no, qué pena. Me encanta esta llamada. A ver. Vamos a darle paso al líder, intercesor del Paraguay. Ojalá, líder, que se conecte. No te veo. Hoy lo que veo es una mesa. Ahí va, ¿eh? Oye, líder. Líder fue mi guardaespaldas cuando anduve en Paraguay. Me protegía para que no me pegaran. Cuéntanos, líder. Cuéntale a la gente. Cuéntale tu experiencia. Cuéntale todo lo que viviste y cómo nos conocimos. Epa. Para Dios, nada es imposible. Que un diagnóstico de cáncer no te quiste la sonrisa. Cuéntanos por qué andas en esa camisa, líder. Hace tres años cambió mi vida en 360 grados. Yo andaba de rande en el mundo. Y era un perseguidor cristiano como Saulo. Pero un día el Señor tocó mi corazón. Era mi último tren. Tengo una prima que ha enviado siempre al grupo el labio del padre. Pero nunca. Y acá en el Paraguay tenemos una expresión. Así lo que es maceo larga, maceo. Creo que no es nada. Y enviaba a ella. Todos los días en el grupo familiar. Después se me dan un ticocáncer. Un cáncer de testículo que me llevó... Tres años. Un año y seis meses de tratamiento. Treinta y hechos en la quimioterapia. Tengo cirugía. Me estirparon testículo izquierdo. Me abrió la mitad. Y me enviaban en el privado. No sé de qué motivo. Y el Señor me quería tocar este corazón duro de piedra. Y siempre ahí, como dice en Apocalipsis 3.20. Mira que estoy en la puerta de llamo. Y alguien me escucha. Entraré. Me quedaré. Comeré con él. Y a los quintos días ya haciendo ñamiquiño. Y allá el mundo se terminó. Empecé a abrir. Para pasar el tiempo. Y ahí el Señor me habló. Esta es la reflexión del Padre. Y le utilizó a este varón como cana de gracia. El Padre es mi asesor espiritual. Aunque él no sabe. A una vez se me da. Pero el Señor me habla. A través de la reflexión. Y empezó a cambiar. Empezó a sacar las maletas de más que tenía. Mi orgullo. Mi avaricia. El ser líder. El yo nomás. El yo yo. Y el año pasado cuando vino le dije. Le dije a usted también. Bendito el Señor. Que me puso. Usted en mi camino. Para que yo pueda abrirle mi corazón a mi Jesús. Hoy yo soy. Misionero. Predico la palabra. Y hablo como es el Señor. Tan amoroso con nosotros. Ese que entró su vida conmigo. Y soy el 99%. Porque la salvación es nuestra. Es lo único que tenemos que nosotros poner. Es el querer. Líder. Bien. Qué pena. Que nos haya tenido que cortar el Instagram. Porque Instagram te da una hora nada más. Y justo. Líder. Tendrás que dar tu testimonio, mi hermano. Y me gustaría, por favor. Que todos los que nos vean. También preparen su testimonio. Para compartirlo a través de la reflexión. De este programa. De Padre a Hijos. Y lastimosamente se tuvo que cortar. No lo corté yo. Porque llegamos a una hora. Que es lo que nos da el Instagram Live. Quedamos prendidos de ese testimonio. Así que líder. Por favor. Nos lo preparas. Y la próxima semana. Vamos a comenzar con ese testimonio. ¿Qué les parece? Dios me los bendiga a todos. Nos preparamos para la misa. Dios es grande. Es lo único que les puedo decir. Dios es grande. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Y para adelante, mis queridos hijos. Siempre para adelante. Recuerdenlo en todo momento. Aunque todo parezca oscuro. Aunque la pandemia nos esté quitando la paz. Para Dios. Nada es imposible. Con todo mi cariño. Unidos en oración. Y bajo la protección de nuestra Madre Santísima. Te habla. Te saluda. Y te bendice. Tu padre. Jonathan Fueres. No se nos vayan. Tenemos la misa. En unos cinco minutitos. Un ratito. Comenzamos. Dios les bendiga.